Bienvenidos Amigos Gamers a un nuevo video de Overcooked Toss En esta ocasión vamos a estar haciendo el nivel 2-3 acá con mi amigo Leandro Vamos a ver que pasa porque como terminamos el último video la verdad me dio miedo Mamadera boludo, practicaste no? Ponerle Quemé un par de casas nada mas pero practiqué un poquito Bueno es aceptable por lo menos el intento es lo que vale Obviamente Asi que bueno vamos aca entonces nivel 2-3 Ya veo las imágenes y me da un poquito de miedo Este es peor que el anterior así que preparate porque se viene con todo Hay que hacer 400 de propina Bueno Como la ves? Es complicada la verdad Que queres que te cuente? Vamos ya eh? Vamos 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 al lío Listo y no la verdad que no, pero bueno Ah ya estamos, hay que tirar todo Ah lo mandan todo ahi con Arreglar Papita Toma te lo tengo que tirar eh? Dale Le tiro 2 papitas Dale Le voy a hacer ahi Y la carnacha La carnacha la tengo que hacer yo Uhhh Acá también se mueve boludo ¿Puede pasar? Ah no se puede pasar Ah no se puede pasar Me fue unas papas ¿Puedes creer que se me fue unas papas ahi atrás? No me estas jodiendo Tirame otras papas Dale Ahí te tiro la cosa para meterla en la sartén Ahí me puedes dejar cosas ¿Viste? Ah buenísimo Yo lo tengo que guardar Mande bubices Mande bubices Mande bubices Yo te lo mandé eh? Ya se lo preparé ese Ah bueno Ese se lo entrego Entrégamelo a mi Tíramelo a mi O dejalo ahí también Como quieras Con x Con x Lo puedes tirar con x No lo tienes 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 Ahí va No me dejas tirar Bueno entonces te voy a ponerlo acá En la mesa ahí está Para cuando vuelvas Para cuando vuelvas Para que tengo dos platos más Si si Tengo una de papas Me tiraste un bife Así que pongo en marcha el bife Ahí está ahí está ahí está ahí Ahí vienen eh Ahí vienen las mesas Ahí va Muy bien ¿Y? No 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 Vienes solo Ya tranquilo De acuerdo Ah va a ir para allá Entendido De acuerdo Pero avísame que lo niñitas eh Tengo un par de cosas Y entonces tengo otro plato Un par de inconvenientes técnicos Ya va Listo Lo menos A hongos me mandaste Si Necesito uno de fideos con hongos Necesito Fideos con hongos Ahí tenés uno Está el fideo Y el hongo lo estás haciendo Acá tengo otro plato de carne con Que te piden más otras igual Así que espero Ah Pasame otra vez el loco Que no lo corté Para cortarlo vos Pero pasá por acá Vivo Vos querés todo Eh eh Guarda el loco El loco con el fideo Con el fideo Con el fideo Con el fideo boludo Ahí tenés el fideo Ah justo se te fue el Mándame más comida El loco otra vez Otra vez Se me va a enfriar el plato amigo Se me va a enfriar la comida Se te enfriar la cena boludo No encima al pedo lo vamos a tener boludo Yo que te preparo a ir a comida calentísimo Vos me la hacés enfriar Igualmente son los de la carne Así que los del hongo me chupo No es uno de adongo Ah Mirá vos A ver si llego No llego A ver si llego Ya necesito comida amigo No puedo hacer nada acá A ver si llego ahí Tirame comida Tirame comida eh No puedo hacer nada tío Llego Tiro Mándeme otro Ya Te voy tirando Te voy tirando Mándeme Dilo carne Quitabas cosas También Fideos Si Fideos no arroz No arroz no fideos Son fideos Son pini ruiati Los pini ruiati Ya están metiendo a nada No llego Dale 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 Hacé todo Hacé todo Se me quema acá En serio Me parece que el hongo No me mandas de cosas Te mandé todo Te mandé todas Te mandé todas Y las papas boludo No sos papas Son fideos Que quilo Que quilo Que quilo Que malo boludo No logramos ganar Es lamentable Vamos a revocarle Vamos a revocarle Vamos a revocarle Un momento te metilate No metilaban nada Me llego Me llego a la comida Me llego a la comida Vamos a empezar ahora el fideo, te lo agarré en el aire el arco la papa la papa la papa la papa de terror que chavo te tiré dos hongos y dos cosas dos de los filetos guarda que te quema la te lo atrapamos por la dota te va un plato necesitamos los bifesitos si llega a los bifesitos para entregar dos platos a los bifesitos te tiro mas pendehriate los piñi gurgati bien bien Voy a tirar otro fileto Otro filetote Como come la gente, boludo Te lo parió Te van dos platos, eh Este es el camino, eh El camino así es Tiro esto Te tiro esto Mirá, mirá, mirá Me gusta, me gusta Pero hasta que el teclama tengo, me faltan platos Ah, tengo que grabarlo, boludo Pensé que se hacían solos Pensé que se lavaban solos Yo no lo saqué, no lo veía ¡Huela! ¿Cómo te lo pasó, boludo? Uy, tengo que apoyar acá arriba ¿Cómo? Acá arriba No, boludo, me estás jodiendo ¿Estás focos platos? ¿Qué pasó? ¿Me puedo cagar, boludo? No te la puedo creer Sí, boludo Me rompiste los platos A ver que venimos 2.75 en puntaje Venimos bien, dale Nos cargó la performance esto, eh Teníamos redondo Ah, y no entró el otro, no importa Después te lo traigo ¿Ya tenés todo? ¿Te paso más comida? Sí, 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 vale Vamos Ya lo teníamos previsto Necesito, necesito, eh, tiros Ahí tenés Claro, tenés como 3 tirados No, le lo fideo con gozo Ah, se me muere De los fideos con fileto Necesito, no, necesito el otro ahora Ahí, ahí, meté, mandalo, mandalo A ver si llego a agarrarlo Vale Ah, ahí se me van a aparecer, eh No sé, no llego Ah O sí llego Necesito platos encima, ¿puedes querer? Ahí tenías uno, boludo No estoy, ya te usado Ah, esto que tengo Este, que estaba acá Ah, pero no tengo Espera, pene rigati Pene rigati Ahí tienes uno ya hecho Sí, pues ya no llegamos Cuatro, tres, dos Bueno, en 300 Mejor 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 que el anterior Nos clavamos un momento con los platos Nos complicó lo de los platos Si no, te digo, llegábamos a los 400 Sí, la verdad que sí Si no estaba lo de los platos, el error ese Yo ya la verdad me lo comí, perdón Sí, es verdad Pero bueno, nada, nada, nada Tuvo mejor Tuvo mejor Así que ahí vamos avanzando ahí Abriendo el mapa, no más Vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, vamos a ver con qué desafíos Nos encontramos Vamos al mundo Creo que te estás equivocando de lugar Sí, sí, me estaba yendo para atrás Porque quería volver para acá Claro Quería volver a hacer el nivel 2-2-2 No, por favor Ahí nos ven un restaurante ahí ya Ah, mundo 2-4 Uy, 660 al tope Ay, lo veo complicado, eh Complicadísimo Abriendo muchas cosas ahí Cosas de muchos colores Muchos colores Fuego, mucho fuego Algo raro ahí, boludo Un poquito de miedo A ver, qué nos vamos a encontrar Burritos Coge una tortilla Añade arroz de hervido Y a continuación Agrega pollo frito Carno Champiniones Todo eso Algo más Ah, tremendo Ojalá que sea de sosoro Nada más que el que hacer Porque A ver, entonces Vos tenés que A ver, yo tengo que cortar Me tenés que tirar Solo burritos Básame, tírame Entonces tengo que tirar Vamos a hacer esto Ah, me voy a che, puedo pasar, eh Podemos pasar No, no, creo que hay que hacerlo Hay que hacerlo Ah, hay que cocinarlo Sí Y el arroz también El arroz lo tenés de tu lado Ojalá Ojalá Vos cargaste de segundo plato Y yo me encargo de primero ¿Te parece? ¿Eh? Encargate de un plato Y yo me encargo de otro Cuando quisimos hacer eso Me parece que lo salió muy bien Que diga Te dio una mala Uy, me caí Me tiraste Me tiraste Me tiraste Me lo jugaron Se va a caer un plato Dios Ahí puse Cosos Acá hay arroz Ahí con la championa Acá hay dos de arroz Acá tenés arroz Ahí Ahí No, te faltó Ponerme el El Cosos El burrito Oh ¿El burrito ese? Ah, se cortaba siempre Me olvido de cortarlo siempre No El burrito no se corta igual Ah, ¿Iba directo? Si No se corta el boludo Ah, me lo tiré Que boludo Se pone directo Si, se pone directo Pero que boludo ¿Qué pasó? Otra vez acabo de tirar el coso Esa falla técnica Dios Acá tengo un plato Acá tengo un burrito Te falta ponerle el arroz Ah Acá el arroz Acá voy a hacer más arroz Tiramelo Ah, ¿te ponés otro? Listo Si Acá tengo el coso Ah, ahí está El burrito Nooo Perdiste el plato No te voy a asesinar amigo No, me estás jodiendo que lo perdí boludo Si No, lo perdí boludo Te podés caer boludo Que hijo de pudo Si, si, si Realidad Ah, lo puedo creer boludo Uh, ahora se viene con Con carnacha eh Hay que traer un buen plato Te voy a ir pasando el arroz Acá hay, ya hay Acá hay Ya tengo un arroz listo eh Voy a lavar los platos No, otra vez que me caí No, te la puedo creer Que muerto hay Se prende fuego boludo Uy El otro boludo Es el otro Ay dios Hay fuego amigo No No ¿Qué pasa boludo? ¿Qué pasa boludo? ¿Qué pasa? Me caí boludo Se te va a quemar toda la cocina boludo Se te va a quemar todo Acá, acá, acá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se me quemó la comida encima Me gusta esto Se complicó la cosa Se ha carbonizado esto Se ha carbonizado esto Qué mal Me falta, me falta un... ¿Qué me falta? Una carne o un hongo o algo ¿Lo tenés? No, no, carne o algo Te está haciendo la carne Está al fuego Ahí está Ahí está Ahí, ya sale Ya casi está lista Ahí te tiro el arroz para que pongas Corre, boludo Ah, ahí está Ah, una parrilla no la puedo usar más porque está quemada Sí, ya sé, ya me di cuenta Tomá Tíramela ¿No se puede tirar? Casi me caía, güey Me falta el otro... El otro coso Ah, tengo caras Tengo los dos cosos de arroz acá Tengo una parrilla, no te la puedo creer Acá tengo los dos cosos para grabar los platos, boludo Acá tengo un plato de carne, eh Estoy lavando los platos Ahí tengo el pozo de arroz, si querés ponerlo en el arroz Acá está hecho ¿Pero no tengo el plato? ¿Dónde están los platos? Acá está Lo estoy haciendo ¿Esto qué tiene? Pará, déjame, déjame ¿Qué? Ahí está, hay que... Ah, no, esto hay que... Falta burritos Hay que meterlo a... Ahí está la... La salte No Nos falta entregar un plato más para superar el nivel Acabo, boludo Acá tengo el de... Hacé arroz con... Arroz con un burrito Poné arroz con un burrito Sí Arroz con un burrito Arroz con un burrito Y tenéme la mano, eh Termino de hacer esto Y lo entrego Y por qué, corre Dale, dale, corre Entregalo, boludo Un tramo, tramo de corte, par, par Ay, justo, eh Justito, eh Tremendo No, no llegamos, no llegamos, boludo Pensé que era 200, el mínimo Tremendo, boludo Nos mató la parte de la cocina que se nos prende a fuego todo, eh Tremendo, boludo ¿Lo organizamos? Sí, vamos a tener que jugarlo con esto No ha quedado Ay, ¿qué les pareo, boludo? Jodido, eh Bastante bien Creo que hay que hacerse cargo con un plato, porque nos mareamos Sí, la verdad Vas a hacer el primero y llego el segundo, ¿te parece bien? Primero, sí Primero es, eh Con champiñones Listo, muy caráctense Yo me encargo el segundo Si, el segundo será ¿Vamos? Ah, arroz Espera Caraca de arroz Agarrate un arroz Un arrocito No, no, eso no, eh Esto no, de momento De momento, de momento De momento, no De momento, no Eso no, porque Bueno, mariemos, porque Sí, tenés razón Tiro Ahora sí con la carne Después traes la sartén, eh Sí No, uy No me caí de pedo Me parece que no es muy buena idea pasar así, eh Sí, ¿no? Como rápido, digamos ¿Me sacás el coso? Sí Estoy lavando los platos Estoy lavando los platos Estoy lavando los platos Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy ¿Qué falta? Eh, carne, arroz Y un burrito Ya ¿Burrito? Ya tengo el arroz Me falta el arroz El champiñón ¿Me tirás un arroz? Ahí está el arroz, he dicho Ya, listo Me lo he visto Bien, bien, bien ¿Vos cuál estás? No, esto acá Eh, con el de la carne Listo Ah, vos estás con el segundo entonces Ahí está la carne hecha Llevo el segundo Vamos con el arroz Más arroz Me falta una sartén Ah, está con carne la sartén esa Hay una carne hecha ahí Acá está la sartén Listo Ahí está, listo Otro burrito La burrata La burrata El agua lo plato Se quema, se quema, se quema algo ya Uy, sacalo por... Se nos llegó, eh Ahí estoy fregando los platos Los platos están acá, eh Están fregando otros platos ahí Carne... Tengo el champiñón de acá Listo Casi me iba a la mierda, boludo Bien Bien Me salta la sartén acá Me salta la sartén acá Se quema algo Allá, allá, allá Acá atrás atrás Ahí lo puse Ah, listo Por eso se quema eso Tengo un champiñón acá Listo, acá hay arroz Toma, púntalo ahí y yo pongo el burrito Listo Eh, listo Eh, papá Bien, bien, bien Diría que ya superamos el nivel 3, eh En los 3 de 3 ya, eh Ah, verdad, bien Tenemos uno más para poner acá, mirá Ya, voy a seguir Ahí Levanta ese arroz Arroes Ah, voy a llevar ese arroz, listo Eh, eh Yo tengo acá esto Lo ponemos acá con la burrata Venimos bien, dale Venimos bien Ahí la burrata No llegamos a otro plato, no parece Sí, 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 con el arroz Sí, está en camino Con el arroz Está en camino Con el arroz, ya está ¿Tenés plato? No tenés plato Allá, allá, allá En la bacha, en la bacha En la bacha, ahí está limpio Por eso lo hay Ay, boludo Uy, numerazo 9,40 9,40, eh Bien Tremendo, mucho más del tiempo final Tremendo, mirá vos 6,60 Espectacular esta vez Pedro no conseguí, bueno La gente se queja de todo, che ¿Por qué querés, boludo? Todavía no se puede en la vida O sea Algo salgo Al menos no se nos quemó todo Como antes Tremendo Incendió Se esparció por todas 4 castilleros con fuego No, 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 no Sartén quemada Todo, todo vale Desastroso No, chef Les colocamos una nueva compañera para la cocina Muy bien Se viene el mundo 2,5, ¿no? Sí, 2,5, eh Genial, eh Y me parece que lo vamos a dejar acá Sí, sí, vamos a llegar hasta acá Para no hacer los videos tan largos Y no sean aburridos Tienen bastante con nuestras burradas Exactamente Con nuestras manqueadas Que estamos haciendo todos los días Todos los... Dios mío ¿Cómo que manera de quemar cosas, por Dios? Y de caernos De los platos tirados al agua No, no, no Pasamos muchas cosas La verdad que sí Más vale que te pongas a estudiar Ahí cocina, por favor, eh Ya estoy agarrando los libros Y estudiando ahí las recetas Porque... De la cacota, eh Cada vez nos están dando más duro acá también, eh La verdad que sí, viejo Así que bueno, gente Hasta acá el video Espero que les haya gustado Dale like Suscribite para ver más contenidos así Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro